Bienvenidos a Más Claro Agua. Hay una escalada de violencia para desestabilizar el Estado de Derecho. Así lo ha declarado el director general de la Policía, Ignacio Cossido, esta mañana en la cadena COPE. Hay una escalada de violencia que lo que busca es desestabilizar nuestro sistema democrático, desestabilizar nuestro Estado de Derecho, eso es evidente. Y en todas las estrategias de estas características, intentar atacar a la policía para provocar también una reacción desproporcionada. La policía va a actuar con la máxima firmeza, con la ley en la mano, con toda la fuerza en el Estado de Derecho, pero también con la proporcionalidad y el equilibrio que siempre ha demostrado la policía en todas sus actuaciones. Cossido alertaba también sobre el número de violentos, el importante número de violentos que acudieron el sábado a Madrid. Sí, se han quedado muchos de ellos, lo van a ver. Dice que no tiene precedentes. Además, les pido que vean este documento, lo van a ver ustedes ahí, en poder de más claro agua, en el que, aquí lo tienen, en el que se alerta de la caza al policía. No sé si lo leen bien, lo van a ver después, de la caza al policía que han iniciado ya los radicales y que comenzó ayer, se lo contábamos aquí, a las seis y media de la madrugada en la Universidad Complutense de Madrid, donde 40 jóvenes tendieron una emboscada a un coche patrulla. Los atacantes, fíjense ustedes, llamaron alertando a la policía de que un contenedor estaba ardiendo. Un coche patrulla acudió al lugar de los hechos y al ver que solo eran dos, un hombre y una mujer, dos agentes, los acorralaron. Los agentes tuvieron que pedir rápidamente auxilio, refuerzo. Llegaron dos coches tetas y al ver que eran solo seis del total de policías que abrieron, se abalanzaron sobre sus vehículos al grito de vamos a matarlos, que son pocos. Se lo contábamos ayer, hoy tenemos todos los detalles. Y ya lo saben, los agentes, bueno, uno de los agentes, cuidado, tuvo que sacar su arma reglamentaria para disuadir a los energúmenos que les acorralaban. Así están las cosas. La llegada del grupo de los antidisturbios con 49 efectivos logró controlar la situación y detener a uno de los atacantes. El resto salieron huyendo. Desde entonces, a lo largo de la jornada de ayer, 22 furgones tuvieron que ser desplegados solo en la Complutense, donde se produjeron 50 detenciones, más en el vicerrectorado. Allí se encontraban encerrados otros radicales, por cierto, de los que el 70% nada tienen que ver con la universidad y sí con los distintos grupos de extrema izquierda. 18 de esos pájaros tienen antecedentes policiales. Así que hoy les preguntamos a ustedes, ¿quiénes son los responsables de la escalada de violencia que estamos viviendo en los últimos tiempos? ¿Los radicales o la policía? ¿Ustedes piensan que los radicales? 905-855-001. Si piensan que la policía, 905-855-002. ¿A que parece muy obvia la respuesta? Pues quiero que vean lo que acaba de decir Cayo Lara. Veanlo. Yo creo que lo que hay es una escalada de violencia social que está ejerciendo el gobierno, sistemática y permanentemente contra muchos ciudadanos de este país, y es el que está provocando que se produzcan las manifestaciones, las concentraciones. Nadie se manifiesta por capricho, la gente se manifiesta por necesidad. Bueno, lo que hay es una escalada de violencia con caza al policía incluida, que merecería la condena unánime y además sin fisuras de todos los políticos en España. Y no está siendo así. Esta mañana hablaba Elena Valenciano, lo vamos a ver aquí. Estamos en la segunda jornada de huelga del Sindicato de Estudiantes, y 100 personas ya cortaban el tráfico en la Ciudad Universitaria de Madrid esta mañana. También hay un detenido y hasta ahora se está produciendo una manifestación de protesta estudiantil desde Atocha a Sol, en la que estaremos en directo. Así que ya ven que mañana tan intensa, pero van a descubrir aquí en más claro agua algo que a lo mejor no ven en otros sitios, para variar. Verán cómo José Carrillo, el rector de la Complutense, justifica las protestas lamentando lo que llama incidentes de ayer en la universidad. Incidentes. O sea, caza al policía, acorralar a un policía, encerrarse en el vicerrectorado con cadenas, son incidentes. Pero también van a ver aquí cómo el exrector Carlos Berzosa y la magistrada Manuela Carmena acaban de hacer un vídeo llamando a la participación el día 28, el próximo 28, en un acto contra lo que denominan la criminalización de la protesta social. Como anticipo, les voy a pedir que presten atención a lo que dice la magistrada jubilada Manuela Carmena. Vamos a verlo. La reforma del Código Penal, muy reaccionaria en su conjunto, es el medio del Partido Popular para llenar las cárceles de disidentes contra sus políticas, al dictado del poder económico, de pobres y de víctimas de la crisis. Es su visión del derecho penal del enemigo. Yo no sé si hay alguien que se le está volviendo loco, pero si no hay una ofensiva de la izquierda y de elementos de la izquierda, vamos a decir que el PP quiere llenar las cárceles de disidentes y del enemigo, aquí hay gente que de verdad que está en otro lenguaje, en otra historia, en otra época. Me parece de un extremismo grave. Esta señora que ustedes han visto es juez, ya se ha jubileado afortunadamente, pero que juzgaba la gente. En fin, hoy es 27 de marzo, San Andrés y fíjense, yo busco siempre en el periódico La Razón, El Santoral, y veo que hoy es el cumpleaños del presidente del gobierno de Mariano Rajoy, en un día muy triste porque esta mañana moría su hermano Luis. Ahí les tienen una foto a Mariano Rajoy junto a su padre y sus dos hermanos. Descanse en paz.